Hola gente, ¿qué tal? Nos encontramos en Miraflores, exactamente en la playa. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos por acá? En realidad hemos venido a visitar un gran surfista peruano. Si usted los quiere conocer, acompáñenos, porque esto es Detrás de Uno. ¿Qué tal, Piccolo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno gente, estamos con Piccolo Clemente, el mejor surfista peruano y próximo representante de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Bueno Piccolo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un poco de entrenamiento. Te voy a enseñar un poco la táctica de cómo pararte en el longboard y a ver si te animas a meterte al agua. Y te vamos a ver un poco más sobre él, así que si ustedes quieren saber más, acompáñenos por favor. ¿Cuándo pico lo comenzamos? ¿Qué tal? Bien, sí, mira, acá te voy a explicar más o menos lo que se trata correr el longboard. Este es un longboard que mide nueve pies, que en metros serían dos metros setenta aproximadamente. Y tú vas parado más o menos en esta posición en el longboard, a esta altura. Depende, el tamaño de la ola van a depender mucho las quillas, las laterales y las entradas. Esto se cambia, ¿cierto? Sí, esto se cambia, esto es la presión. Ahí ya. Y tú puedes sacar tu quilla y ver qué tipo de ola necesitas. Por ejemplo, para Punta Roca se está entrenando con este juego de quillas más... Este... Juan. Dale, tranquilo. Sí, 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 lo acordamos. Estaba entrenando... Venía haciendo... Para Punta Roca se está entrenando con este juego de quillas. Esta es una tabla que voy a usar para Punta Roca para los fanamericanos. Es un... Es un backup que tengo junto con estas tablas. Entonces, tú pones la quilla y según el tamaño vas poniendo la distancia, ¿no? Es una quilla movible. En el longboard consiste en que, por ejemplo, imaginemos que estoy en una ola, ¿no? Estás parado en la ola aquí. Ya. ¿No? Ya, con la acera, con todo. Entonces, lo que tú tienes que hacer en un longboard cuando estás en competencia es... Una de las cosas en las que se caracteriza el longboard es que tú caminas. Ya. El caminar nosotros en la... En el longboard no es que caminemos así, ¿no? Tenemos una manera de caminar que es cruzando las piernas. Das un paso. Das otro paso. Y vienes a la punta que es el hand fight. Tienes que tener bastante equilibrio porque vas a una velocidad determinada. Vas a un... A un cierto ritmo y tienes que tratar de ir midiendo la velocidad y midiendo tu estrategia que vas a hacer. La otra maniobra es, vas a la punta, ¿no? Sacas el... El primer pie y después sacas el otro pie que es el hand thing. Entonces vas en esta posición, en la ola, en la pared... Claro. A una cierta velocidad, ¿no? Entonces, esta es una de las maniobras más difíciles. Mientras más te sostengas, la puntuación es mayor. Perfecto, ¿eh? Más o menos si me puedes enseñar como yo, me podría parar en una longboard, ¿no? Entonces, tú tienes que saber si eres goofy o regular. Goofy es con el pie derecho delante y regular con el pie izquierdo. Y regular con el pie izquierdo delante, ¿no? Ya. Entonces, porque si tú tienes un pie acá o un pie acá... Ya pierdes estabilidad también, ¿no? Claro. Entonces, al caminar lo que tienes que hacer es cruzar la pierna, ¿no? Así. Cruzas la otra, ¿no? Y vas la otra chiquita y este lo pones... Ahí. Ahí está. Este es un hand five. Y el hand five es ahí. Pegado a los pies. Pegado a los pies. O sea, ¿te imaginas lo difícil que es ahorita? Claro, de todas maneras... En una ola sería el triple difícil, ¿no? O sea, la estabilidad, el equilibrio... Bueno, para eso tienes que preparar también el cuerpo, el estinacio. Normalmente todos los que corren longboard... ¿Hacen su longboard o es tú...? No, yo tengo Inmarca. Hay varios que tienen marcas propias. Hay otros que corren con diferentes marcas. Por ejemplo, con Inmarca corren los chicos de Ecuador, corren Uruguay. En Francia, cuando tengo amigos que corren con mi marca. Se podría decir, o sea, cuando dejes de correr, sea la edad que sea, o sea, tú vas a seguir haciendo las tablas para otros corredores, ¿no? Claro, obvio. O sea, es lo que te vas a dedicar, se podría decir, más adelante. Sí, sí. ¿O tienes otro proyecto en mente? No, bueno, obviamente terminar mi carrera universitaria y seguir con la fábrica de los longboard, ¿no? ¿Qué es lo que has estudiado, disculpa? Administración. Aún estoy, estoy... He dejado de estudiar ahorita... Claro, por el deporte, por la preparación, también me imagino. Sí, sí. ¿Te podría decir que vas a ser un próximo empresario de acá cuando tengas 50 años, cuando dejes de correr longboard? Sí, claro, bien. Comencé a agarrarle mucha afición al mar. Me gustó mucho la tabla y comencé a correr de los 7 años a los 12 años gané mi primer campeonato y después de eso comencé a correr campeonatos nacionales aquí en Lima. Me comenzó a gustar bastante, así que me quedé con ese deporte, ¿no? Bueno, acá muy poca gente sabe que en realidad tú no te llamas Piccolo. Tu nombre de verdad es Benoit, si no hay... Benoit. Benoit. Se escribe Benoit y se pronuncia Benoit, ¿no? Pero me dicen Piccolo. ¿Por qué te dicen Piccolo en realidad? Para un restaurante que tienen mis papás que se llama El Piccolo, entonces por ahí sale el nombre y es la marca que tienen mis tablas, ¿no? Hoy yo corro con mis propias tablas, así que es más que un nombre, es una marca. Ahora entramos un poco más al tema de los Panamericanos. Bueno, obvio, feliz de que sea en mi casa y en Punta Rocas, ¿no? Que es una ola constante, todo el año tiene... Tiene olas, puede estar grande o chiquito, pero es una playa de la más constante del mundo, así que yo feliz de que sea en casa y especialmente en Punta Rocas. ¿Hay una temporada donde hay más olas en Punta Rocas? En Lima, de mayo a agosto es donde más olas hay, donde el mar está más grande. Es donde se hacen los campeonatos de ola grande y, bueno, espero que para Punta Rocas el mar esté con buenas condiciones. Bueno, la infraestructura que va a quedar después de Lima 2019 va a ser increíble. Lima 2019 va a marcar un hito histórico en lo que se refiere al deporte peruano. Pienso que después de esto va a quedar mucha infraestructura buena y pienso que el deporte va a crecer mucho más, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia ahí en Francia? Bueno, un campeonato difícil, duro, una playa nueva. Villarrito es una playa muy complicada, es muy cambiante. Están los hermanos del Pero, que son unos competidores increíbles, muy fuertes. Y grandes amigos tuyos también. Y muy buenos amigos míos, sí. Así que un campeonato que se esperó mucho, se entrenó mucho para lograr ese título y feliz por el resultado. Fico, lo viven su hijo de 7 añitos. Quiero saber si también monta tabla. Sí, él está corriendo tabla, le gusta el mar, hace karate, juega fútbol. Está practicando muchos deportes, vamos a ver cuál es el que elige. ¿Pues tú cómo lo ves ahí? ¿A qué deporte es él que se inclina más? Bueno, en los tres le va bien, le gusta bastante. Me imagino que en algún momento va a elegir él con cuál querer quedarse y, bueno, apoyarlo, ¿no? Claro, como todo padre. ¿Tu esposa también corre? Sí, mi esposa corre conmigo, hacemos tándem. En Huanchaco estamos muy cerca al mar, estamos muy relacionados con el mar, así que siempre tratamos de darnos un tiempo para correr olas, ¿no? ¿Tu infancia en Huanchaco te marcó bastante? Sí, sí. De hecho, Huanchaco, una playa donde me he crecido, donde he crecido, donde gané mi primer campeonato. Un sitio al que siempre vuelvo con la familia, feliz de haber crecido en Huanchaco, ¿no? Y contentísimo de haber nacido en Cajabamba, ¿no? Claro. Bueno, Piccolo, como has visto en todos los videos, te hacemos un ping-pong a todos los entrevistados, para así también te puedan conocer un poquito más, ¿no? Preguntas rápidas y lo primero que se te venga a la cabeza. ¿País con la mejor ola? Perú. ¿Huanchaco o Punta Rocas? Ah, Huanchaco, obviamente. ¿Tu mayor logro? Mi primer campeonato mundial de WCL. ¿Lonboard o Chomboard? Ahora Lonboard. ¿Tu mayor ídolo o referente? Mi hijo. ¿Te gustaría vivir en la ciudad o en la playita? En la playa. ¿Comida favorita? Espaguetis. Si yo te digo Huanchaco. Mi casa. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Benoy o Piccolo? Piccolo. Muchas gracias. A ti. Bueno, gente, ya más o menos saben cómo es correr una Lonboard, la estructura de una Lonboard. Lastimosamente no lo hemos podido mostrar en el mar donde en realidad se hace este deporte porque Piccolo se encuentra un poco delicado de la rodilla y tenemos que cuidarlo para los próximos Panamericanos que van a comenzar ahora nada más. Y yo también estoy con gripe, así que está bien complicado. Pasó piola. Bueno, bueno, gente, con esto pasamos a despedirnos en realidad. Muchas gracias, Piccolo, te pasaste. Hemos estado como el campeón mundial en Lonboard y próximo representante de los Panamericanos. Estamos en las últimas ya para llegar a Lima 2019 bien enfocados y bien... Perfecto. Y bien físicamente, ¿no? Va bien, Piccolo, si puedes dejar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Bueno, sí, invito a seguir en las redes sociales. En Facebook es Piccolo Clemente y en Instagram Piccolo Clemente y en Bajo Oficial. Bueno, va a salir acá abajito. Igualmente a mí también me siguen en mis redes sociales, como sechuki.bajo17, en las redes sociales del canal. Suscribirse, no olvidarse y activar la campanita que cuando llegue algún video, llegue la notificación, ¿no? Así que muchas gracias, Piccolo, de nuevo te pasaste. Nos vemos, gente, cuídense. Dale, gracias. ¡Suscríbete al canal!